Ella es sensual y egoísta, es caprichosa y hechicera Es una niña de revista, floreciendo como primavera Ella es caliente como el fuego, ella es la luz de la verdad Ella recibe y yo me entrego, entre fantasía y realidad Vuelve loco con la belleza y desama con sencillez En su voz está la fuerza, entrego el alma a su desnudez Es la pasión y la ternura, es una niña ideal Sé que su amor es la locura, pero no me canso de pensar Ella me ama por la noche y más por las mañanas Entre días de semanas y en las tristes madrugadas Se parece por el sueño y ahí yo soy su dueño Ella es como agua y el viento, es como vela de los mares Son inolvidables los momentos, el sentido de mis cantares Estoy oyendo la fragancia, hacia lindísima sonrisa Disminuyendo la distancia, pensando en ella voy Ella me ama por la noche y más por las mañanas Entre días de semanas y en las tristes madrugadas Se aparece por el sueño y ahí yo soy su dueño Soñando con ella de noche y de día, Ave María Tengo pintado su rostro en mi mente Siento la pasión en mi corazón Ella gritó mi corazón y no parece respondía la razón Ella gritó mi corazón y no parece respondía la razón Ella gritó mi corazón y no parece respondía la razón Ella gritó mi corazón y no parece respondía la razón Ella gritó mi corazón y no parece respondía la razón Ella gritó mi corazón y no parece respondía la razón Ella gritó mi corazón y no parece respondía la razón Ella gritó mi corazón y no parece respondía la razón Ella gritó mi corazón y no parece respondía la razón Ella gritó mi corazón y no parece respondía la razón Ella gritó mi corazón y no parece respondía la razón Ella gritó mi corazón y no parece respondía la razón Ella gritó mi corazón y no parece respondía la razón Ella gritó mi corazón y no parece respondía la razón Ella gritó mi corazón y no parece respondía la razón Ella gritó mi corazón y no parece respondía la razón ¡Gracias! Ella gritó mi corazón y no parece que la escondía la razón Vuelve loco con la belleza y desarma con sencilla Ella gritó mi corazón y no parece que la escondía la razón Es una niña de revista floreciendo como primavera Ella gritó mi corazón y no parece que la escondía la razón Ella gritó mi corazón y no parece que la escondía la razón Son inolvidables los momentos encendidos de mis canales Ella gritó mi corazón y no parece que la escondía la razón Ella Estoy buscando entre realidad y fantasía Entre fantasía y realidad Entre fantasía y realidad Existe una ciudad donde voy a encontrar a ti Para amarte, quererte, adorarte Oye, como dice mi coro Estoy buscando entre realidad y fantasía Entre fantasía y realidad Oye, el mulato te está esperando Oye, el mulato te está esperando Ven a bailar conmigo Te digo, te digo Y te repito otra vez como dice Que estoy buscando entre realidad y fantasía Entre fantasía y realidad Mi corazón está latiendo, mi corazón está latiendo por ti Mi corazón está latiendo por ti Así, así, mira, así, así Trucu-tum, tru-cu-tum, tru-cu-tum, míralo, está pa' ti Te estoy buscando entre realidad y fantasía Entre fantasía y realidad Vuelve loco con la belleza Y desarma con sencille Tiene una boquita de fresa Y te traigo metal otra vez Entre fantasía y realidad Entre fantasía y realidad Estoy buscando entre realidad y fantasía Entre fantasía y realidad